Benditos colores, dos palabras que marcan la afición de José Manuel Cordero. Este sevillano y sevillista en la diáspora por motivos laborales, tiene por hobby coleccionar, datar y mimar camisetas del Sevilla Fútbol Club. Más de 300 a tesora, la mayoría de ellas sudadas en el campo por futbolistas de la entidad de Nervión, el barrio en el que él mismo nació. En el programa de hoy nos habla de la evolución sufrida en las equipaciones a lo largo de la historia, de las diferentes marcas que han vestido al Sevilla en las últimas décadas, de los patrocinios y de los diseños más o menos afortunados que han paseado por el mundo a sus jugadores. José Manuel Cordero nos muestra además una pequeña selección de sus camisetas más significativas.